Quiero defender a Cavani, pero no por el hecho de que es uruguayo, no por ese hecho, que sí, obviamente, está en mi stream de hablar de los uruguayos en el mundo, sí, y quiero defender a Cavani, pero no porque él solo es el culpable de la eliminación de Boca, ¿él solo es el culpable de que Boca juegue espantoso hace meses o hace un año? ¿él solo es el culpable de que no le llegue la pelota clara una vez en el partido? ¡una vez! Hablan todos de esa jugada que iba a quedar mano a mano con el arquero, mentira, no huevo iba a quedar mano a mano con el arquero, el que a una vez jugó un poquito a la pelota, es solamente mirar ese video y razonar que la jugada le queda atrás la pelota y él se pasa en carrera, sí, obviamente, está mal definido con el taco, sí, define mal, lo va a pasar a Medentiel, lo que hace está mal, pero no pudo, porque la pelota le queda atrás, podía haber aguantado la pelota, sí, obvio, yo sentado en un micrófono, vos sentado chumbando una cerveza y mirando el partido decís, hubiera enganchado, sí, hubiera enganchado, no, capaz que sí, pero no se iba solo contra el arquero, la pelota le quedó atrás, la pelota le quedó atrás, un técnico que es un desastre como técnico, un Boca que es un desastre futbolísticamente, un Boca que llegó a la final jugando pésimo, sí, con un buen arquero, y con una defensa que a su vez, a su momento se cerraba, más nada, Boca clasificó en todas por penales, y hoy el culpable es Cavani, es el único culpable, es Cavani, a un Boca que juega desastroso, que echaron al técnico, porque no solo Cavani jugó mal, jugó mal Cavani, sí, jugó mal, como jugó mal varios jugadores, como jugó mal muchos jugadores, porque nadie habla de lo horroroso que hizo Fabra de hacerse echar, nadie habla de Fabra, dejó regalado a Boca, nadie habla, nadie habla de Barco, que se paró, pizarró cuando iba ganando Boca, pero en la final no apareció, nadie habla de Merentiel, que lo banco a morir, pero que también jugó mal, todos le caen a Cavani, que es lo más fácil, darle palo a Edinson Cavani, cuando la figura de Boca, siempre fue Romero, que atajaba los penales, ¿cuántas tuvo Cavani en la final? Ahora apareció otro video de Cavani, dando un pase para atrás, y bueno, nada más, no pasó nada, ni se pase para atrás, pero buscan, lo que pasa es que el fútbol es así, yo estoy seguro que si hacer Cavani hacía un gol, haya jugado espantoso, Cavani marcaba un gol, ayer era el mejor, y era el mejor de verdad, y todos iban a enloquecer por Edinson Cavani, pero el tipo, es verdad, no jugó bien, pero qué pelota clara le dieron a Cavani, muchachos, qué pelota tuvo Cavani, clara para definir, lo dejaron en el arco solo a Cavani, mano a mano, tuvo un cabezazo solo en el área a Cavani, ¿le debordaron alguna vez a Cavani? No, no les debordaron nunca, no le dieron un pase de gol, el tipo es nueve, y tiene que jugar en el lateral izquierdo para recibir una pelota, porque Boca juega desastroso, y es solamente Cavani, ¿por qué hay que buscar solamente un culpable cuando Boca no juega bien grupalmente? ¿Por qué hay que buscarlo? Yo sé por qué, porque el esfuerzo que hizo Cavani, porque el esfuerzo que hizo Boca, obviamente, monetariamente debía buscar el jugador, pero armá un equipo, armá un equipo que lo pueda rodear a Cavani, armá un equipo que Cavani pueda jugar de nueve y no de lateral izquierdo, o no de volante, armá un equipo para Cavani, para rodearlo a Cavani, porque obviamente no es el Cavani del Napoli, no es el Cavani del PSG, no, Cavani viene en bajada, porque el Manchester, el primer año no fue malo, el segundo fue malo, después se fue al Valencia y fue malo, bueno, y viene a Boca, y no es un gran año de Cavani, pero es un horrendo año de Boca, entonces, ¿sólo Cavani puede hacer todo? No, y yo lo voy a defender, pero no voy a defender diciendo que jugó bien la final, no, no la jugó bien, pero no la jugó bien como muchos de Boca, si yo tengo que elegir a uno de Boca de esa final, me quedo con las vínculas, me quedo con las vínculas, porque después Fabra, si a Cavani le están dando palo porque dio un pase mal, ¿qué hay que hacerle a Fabra? Pregunto, ¿de verdad? ¿Qué hay que hacer con Fabra? Que dejó regalado a Boca, le dio un cachetazo a uno cuando hay barra, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué Cavani? Porque es la estrella, porque es el diferente, pero ¿cuántos cabezazos le han dado a Cavani? ¿Cuántas pelotas claras ha tenido? Ninguna, ninguna, porque no juega nada Boca Junior, muchachos, yo quería que gane Boca, yo quería que gane Boca, porque obviamente que lo siento más cercano a Boca que Fluminense, porque me crié con un Boca ganador, me crié con un Boca de Bianchi, de Palermo, de Riquelme, de los hermanos Esqueloto, sí, me crié con ese Boca y me encantaba ese Boca. Pero lejos de ese Boca es este Boca actual, este Boca actual da pena, llegó a una final de pedo, y si salía campeón Boca, nadie se iba a acordar en unos años de que ese Boca jugaba espantoso, de que llegó sin querer Boca, de que llegó sin querer, y el rival acá no juega? Yo pregunto, ¿no? Porque de verdad, yo me pregunto de verdad, ¿el rival no juega acá? ¿No juega Fluminense? Un equipo que, un equipo brasilero que salía jugando desde el fondo, que no lo arrolló a Boca, pero Boca no tenía la pelota, ¿qué pasó con la mitad de la cancha con Boca? Que no la tenía. No, no hay culpable. ¿Qué pasó con los de bordes por afuera, para poderle llegar una pelota clara a Cavani? ¿O qué esperan? ¿Que Cavani agarre la pelota, y corra 70 metros, como lo vengo diciendo, en varios partidos? ¿En varios partidos? ¿Que Cavani está jugando de lateral izquierdo? ¿Por qué? Porque cuando un delantero, muchacho, está tan atrasado, y viene a buscar la pelota tan atrás, es porque no le llega. La pelota no le llega. ¿Quién se hace cargo de la pelota? Cavani no es 10, aunque tenga la 10. Porque hay muchos ignorantes que dicen, ¿qué grande te queda la 10? Cavani es 9, no es 10. Cavani tiene que estar dentro del área. ¿O lo más cercano a ella? No. Intentando salir en una jugada de Boca, desde el fondo, porque no le llega la pelota. ¿Qué pasó con esa mitad de la cancha? ¿Quién se hizo cargo de la pelota, de la mitad de la cancha? El único que se hacía cargo de la pelota en Boca, era Advíncula. Que yo lo banco a morir. Pero que no tiene esa técnica, que puede tener otro jugador, con más fútbol. Igual, es muy bueno Advíncula, ¿no? Pero digo. Y sinceramente, yo veo que este rival, porque también Boca pierde, porque el rival fue mejor en los 90 minutos. ¿No? Y estoy podrido que me digan, dale, Termo, Termo. Sí, no me molesta mirar Termo, pero digo. Ustedes solamente buscan un culpable. Y acá los factores son muchos. Lo horrendo que dirigió el partido Almirón. Haciendo cinco cambios. Poniendo al frío de Benedetto. Al frío de Benedetto. Déjame a Cavani. Déjamelo a Cavani. Estaba calambrado. Porque no se puede decir que no corrió. Corrió lo que pudo. Corrió atrás de la pelota porque los brasileros técnicamente son los mejores del mundo. Técnicamente. No es la mejor selección. Técnicamente, hoy por hoy, y vas a pasar siempre, son los mejores técnicamente. Y Boca no se la podía sacar. Tampoco fue una pintada de cara, pero sí que la tenía más. Y esa mitad de la cancha con André, con Martinelli, con Ganso, con Keno y con Cano, que andaban jugando muy bien también. O sea, si ganaba Boca y salía campeón, era creer en los Reyes Magos y Papá Noel. Porque futbolísticamente no tenía chances Boca. Así toda la pelea hasta el final. Y yo no me canso de decir que acá solamente no hay un culpable. No hay un culpable. Obviamente que si vos sos hincha de Boca, decís, bueno, contratamos a Cavani, trajimos a Cavani, un jugador experiente. Sí, con sus años, ¿no? Porque ya dejó de ser ese Cavani joven. Obviamente tiene 36 años, no es ningún pibe, tiene una trayectoria enorme, Palermo, Napoli, PSG, el mejor Cavani de todos los tiempos, fue cuando estuvo en el PSG, sin dudas. Cuando jugó en el PSG, él fue su mejor momento. Pero estamos hablando de que él está en el PSG de 2014 a 2020. Hoy estamos, hoy estoy haciendo el video, estamos en el año 2023. Y ya no es ese Cavani. Obvio que no es ese jugador de todos los tiempos, ese goleador. Pero déjamelo correr, déjamelo dentro del área. Levantale un centro. Levantale un centro. Jugá para él. No seas malo. Muchos le están hablando de este pibe. De este video, de este pibe. Vamos a escuchar a este pibe. Y un poco se hizo popular este video. Vamos a escucharlo. PSG, equipo chico de Europa, ese PSG que jugó Messi, ¿no? Una locura. Pero bueno, vamos a escuchar. Cavani sí o Cavani no. Cavani no. No te tira una diagonal, el hijo de puta. Peor que Benedetto. Yo lo miro en el Valencia y es horrible. Es horrible. Pancaza los que están. Merentiel. Los pibes, los pibes. Merentiel, los pibes. Paul Fernández que se vaya a la mierda. Como Romero, Paul Fernández a la mierda. Bueno. Como Romero, porque le da palo a Romero y Romero fue el que lo llevó a la Copa Libertadores. A ver, este niño es un niño re caliente, obviamente, que le habrán dicho los padres qué tiene que decir. Y a ver, ¿ustedes qué esperan? ¿Que Cavani agarre, se saque a cuatro jugadores y haga un gol? Y no. Y no lo va a hacer. Porque no le da el físico. Déjamelo a Cavani de tres cuartos cancha para adelante. ¿Qué hace? Va a lastimar. Déjame a alguien que le llegue la pelota clara a Cavani y que le den un pase en profundidad y que lo deje mano a mano al arquero. O que le levanten dos o tres centros y tengan un par de cabezazos. No los tiene, muchachos. No hay que mirar el fútbol de espaldas, muchachos. No hay que mirarlo el fútbol de espaldas. No hay que mirarlo. Hay que mirar las cosas también. Yo no le quiero sacar la culpa a Cavani, pero acá hay culpas repartidas. Obvio que es culpa de Cavani también. Sí, pero es culpa de todos los que entraron y es culpa también del técnico y nadie lo dice. Hoy parece que el técnico no hizo nada. Parece que hoy el técnico regaló el partido haciendo cinco cambios poniendo jugadores porque la verdad poniendo jugadores que dieron lástima. Está gorda. No levantaba un centro bien. Boca empezó a levantar centro cuando saca Cavani a Menetel. Ahí empieza a levantar centro, Boca. Ahí se acordó de levantar centros. Antes no le habían levantado un centro ni a Menetel ni a Cavani. Todos los que entraron entraron espantosos. Entró Benedetto. Benedetto entró. Que se tiene que ir de Boca ya. Nadie habla de la frialdad de Benedetto. Nadie habla de lo frío que es. Pero se la agarran ¿con quién? Con él. Con Cavani. Se la agarran con él. Benedetto jugó mejor que Cavani. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué va a jugar mejor Benedetto? Por favor, muchachos. Esto es lo que corrió Benedetto. Miren, para los que hablan al pedo. Esto es lo que jugó Benedetto. Esto. Esto fue lo que jugó Benedetto. Para que vean ¿A dónde más estuvo Benedetto? Acá. En la mitad de la cancha fue donde estuvo más tiempo Benedetto. ¿Por qué? Porque no le llega la pelota a los delanteros de Boca. Esto fue lo que corrió Benedetto cuando entró. Esto es lo que hizo el desgaste físico que jugó mejor Benedetto. Jugó 43 minutos. Van a ver el movimiento de Cavani. Miren. Miren. Lateral izquierdo, muchachos. Acá. Acá. Acá recibía la pelota Cavani constantemente. Acá. En esta zona. En esta zona hay que mirar el fútbol. No sean burros y no repitan. Miren un poco de fútbol. No repitan todo el video ese que se hace popular de Cavani que le queda la pelota atrás y todos se agarran de ese video o de un video que hace un mal pase. De esos dos videos se agarran para darle palo a Cavani. Que si Cavani hacía un gol con el pelo hoy le iban a estar acahueteando todos a Cavani. Todos le iban a estar acahueteando a Cavani. Pero está. ¿Qué va a ser? Así es el fútbol. Y el fútbol es así. El fútbol es así. El fútbol no tiene memoria. Yo lo entiendo. Si la pelota entra sos el mejor y si la pelota no entra sos el peor. Y bueno, el fútbol es resultadista. Yo siempre digo que el fútbol no tiene memoria. Y está bien. Es parte de... Vos si sos jugador de fútbol sabés que estas cosas te pueden pasar. Porque es el riesgo que corres. Sin dudas. A ver, yo estoy haciendo esto corro riesgo de que me puteen corro riesgo de que no te guste mi contenido o corro riesgo de que te guste mi contenido de que lo consumas que puedas comentar. Pasa así en todo ámbito de la vida. Como el que va a laburar todos los días que corre riesgo de que no le paguen el sueldo o de cobrar chirolas me podrán decir ¿y estos motros que ganan platales? Sí, ganan platales obviamente y tienen que jugar de verdad y tienen que dar todo. Y sí que estoy de acuerdo con muchas cosas pero no estoy de acuerdo con solamente culpar a un jugador y no darse cuenta de que por muchos factores Cavani no jugó bien porque no le llega una pelota. Es el principal factor. Es el principal de todos. No le llega la pelota. No tienen un 10 para que le llegue la pelota. No tienen una mitad de la cancha para que le den una pelota. Limpia a Cavani o Merentiel no tienen. Entonces, por favor por favor Sarachi vergonzoso Merentiel jugó mal Sarachi jugó vergonzoso para que vean porque no es defender al uruguayo defiendo a Cavani porque muchos le dan palo a un tipo que siempre tiene que jugar afuera de puesto porque no le dan lugar donde ahí tienen que estar. ¿No? En Uruguay siempre les pasó lo mismo de jugar de volante por fuera porque Suárez era el 9. Hoy Merentiel es el 9 y tiene que jugar más atrasado porque no le llega la pelota porque se tiene que hacer cargo del balón. Y vos haces si vos parás un 4-4-2 tus laterales tienen que llegar. Tienen que tener llegada por banda porque si no jugás con un 9 solo que lo intentó jugar al mirón pero nunca le funcionó y juegas con el doble 9 vos Barco y Medina te tienen que atacar y Fabra y Díaz Víngula tienen que llegar también. Tiene que haber juego por banda sin duda y también por dentro porque al tener un 4-4-2 podés hacer un juego por dentro. Pero tenés que tener jugadores o Boca se piensa que solamente con el chiquito Romero te va a cambiar todo. Porque muchos hinchas de Boca pensaban que vamos a penal y ganamos la final. ¿Qué te pensás que no? ¿Qué te pensás que no? Sinceramente hay que decir las cosas como son. El fútbol brasileño está 3 escalones más arriba que cualquier fútbol de Sudamérica. Sin duda. 2 escalones más que el argentino 5 escalones más que el uruguayo porque después van a decir no seas termo 5 escalones más que el uruguayo 2 o 3 escalones más que el argentino. Ya está. Es muy difícil competirle a un equipo brasilero. Boca llega de pedo a la final. De pedo. Por ser Boca. Por más nada. Que no es poco. Pero futbolísticamente hoy no se gana solo con los nombres. Porque si no Nacional y Peñarol hoy estarían peleando todas las Copas Libertadores y dan vergüenza. Y si es por su historia que tienen entre los dos 8 Copas Libertadores y 6 del mundo 5 Libertadores Peñarol y 3 Libertadores Nacional y 3 del mundo cada uno si fuera por historia. Muchos equipos no pican al lado de ellos dos. Pero hoy dan vergüenza. Para que vean que no solamente es defender al uruguayo o defender al Uruguay. Hay que ver muchas cosas. Sinceramente hay que ver muchas cosas. No es el Cavani del PSG. No lo es. Pero no solamente tiene la culpa Cavani. Si te gustan más videos estos dale me gusta y suscríbete al canal. ¡Gracias!